Desarrollar y aplicar en Aragón el mecanismo rural de garantía. Para ello, concentra el esfuerzo en conseguir que todo el desarrollo legislativo incluya en su dictamen normativo un informe exhaustivo sobre los efectos sobre la despoblación del medio rural y sobre la cohesión territorial. De esta manera, estará, entre comillas, ruralizando las leyes. La lucha contra la despoblación requiere de la utilización del conjunto de las políticas económicas, de infraestructuras y de contenido socioterritorial para revertir el proceso. El mecanismo rural de garantía es la herramienta que puede resultar útil si se desarrolla en esta legislatura. Pedimos que aplique una política que estuvo en su momento en boga en el inicio de nuestro Estado autonómico, que es la política de creación de ciudades medias para descentralizar la actividad e impulsar el dinamismo en el territorio sobre una serie de núcleos, centros comorcales o pequeñas ciudades que deberían ser la estructura del sistema de ciudades de Aragón. La despoblación en muchas comarcas también es consecuencia precisamente de la debilidad del sistema de ciudades de Aragón. Se ha producido un despliegue sin atender a ninguna ordenación territorial. Los parques se han ubicado donde han querido, salvo contadas excepciones en que la evaluación ambiental ha establecido limitaciones. Y también es su responsabilidad que, para ordenar este despliegue, es urgente diseñar y aprobar una directriz especial de su competencia que fije los criterios de ordenación del territorio para el despliegue de energías renovables, que incluya, junto a los criterios de respeto del medioambiente y a la biodiversidad, el cuidado del paisaje en el Matarraña, en las sierras de Budarjabalambre, en el Maestradgo, en la Sierra de Albarracín, en el Moncayo o en el Pirineo. Y aplique también criterios sociales como la participación de las comunidades locales y el respeto a las actividades económicas existentes. ¡Gracias!